Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal a Sencillamente a mi manera Muchas gracias por estar ahí Voy a hacer una receta de mermelada En esta ocasión voy a hacer mermelada de arándanos Bueno, para no hacer muy largo el vídeo Yo aquí tengo en este bol preparado 200 gramos de arándanos 150 gramos de azúcar blanquilla Lo que he hecho ha sido removerlo todo muy bien Que se integre muy bien el azúcar con los arándanos Le he puesto papel film transparente Y lo he metido en el frigorífico 3 horas Lo acabo de sacar Y ahora ya lo que hago En el frigorífico podéis meterlo como mínimo 2 horas Y como máximo 4 Pero también podéis prescindir Voy a poner el fuego a calentar Lo voy a poner en un 7 Bueno, como os decía Lo he hecho directamente en un cajito Y ahora Hay que dejar que hierva Se remueve muy bien Cuando empiece a hervir Yo le bajo el fuego a un 5 o a un 6 Según yo vea Es decir, hay que dejar que veáis que hierva Da igual en un 5 que en un 6 Pero que esté hirviendo constantemente Primero a fuego medio-alto Y después ya a fuego medio Remover muy bien Otra cosa importante que quiero deciros Es que este paso del frigorífico Podéis saltarlo si queréis Y directamente ponéis Los arándanos y el azúcar Aquí directamente en un cacito Una cacerola Como queráis Y ya está Revolvéis bien Como os he dicho Que se vaya Integrando muy bien el azúcar Y ese paso si queréis saltarlos O lo saltáis Yo os voy a decir Como lo hago a mi manera Vosotros ya Si queréis luego ya Pues lo hacéis a la vuestra Como yo digo Una vez que yo ya Os diga los pasos que yo hago Luego ya vosotros decidís Si queréis Meterlo en el frigorífico O directamente Dejarlo así Mientras que empieza a hervir Quiero deciros Que es muy importante Que lo sepáis Que el azúcar No es ninguna tontería De echarle más o menos azúcar El azúcar juega un papel Muy importante En la textura final De la mermelada Ya que A ver Las frutas Ya en sí Tienen azúcar Que es la pectina El azúcar natural Que es la pectina Entonces Este azúcar Hace El azúcar normal Que le echamos Pues hace que La parte líquida De la mermelada Se convierta En una especie De gelatina Eso que cuando abrimos La mermelada Se ve gelatinosa Pues eso es lo que hace El echarle el azúcar ¿De acuerdo? Entonces nos la echamos Por echar Y le echamos Una proporción Que tiene que ser Más o menos Yo es como la hago La proporción 200 de En este caso De arándanos O de fruta La que queráis Y 150 De azúcar Voy removiendo Deciros también Para los que No lo sepáis A ver Concretamente Los arándanos Es una Fuente Antioxidante Muy importante Es la fruta Que yo creo Que tiene más Antioxidantes De todas Además Tiene propiedades Hipoglucémicas Antibacterianas Antinflamatorias Antigentes O sea Tiene muchísimas propiedades Los arándanos Entonces bueno Es una Es una fruta Muy saludable Envermelada O comiéndola tal cual Bueno pues Voy a dejarlo así Que hierva También es importante Que a la hora De que remováis Recojáis bien Todo lo de las paredes El azúcar Que se pueda quedar En las paredes Para que no se cristalice Como veis Ha empezado A hervir Y a espumar Si lo veis Si espuma mucho Con un colador Le podéis ir quitando La espuma Lo podéis ir Desespumando Lo que es al principio Luego ya no va a hacer Tanto Tanta espuma Y ahí lo voy a bajar Al 5 Lo voy a tener Removiendo De vez en cuando Han pasado 20 minutos Y ya la voy a retirar Deciros que En esos 20 minutos Yo lo he tenido Pues en un fuego En el 5 Mi pitas de lámica Tiene un 9 Lo he puesto en el 5 Esos 20 minutos Ha alcanzado Los 105 grados Y esa temperatura Es la apropiada Para saber Ya que está lista La mermelada Si no tenéis Termómetro No pasa nada Con esos 20 minutos Es suficiente ¿De acuerdo? Bueno pues Lo voy a echar Es que he cogido El móvil Con la otra mano Para hacerlo mejor Bueno ahora voy a echar El resto Como veis Queda un poquito De La que queda todavía líquida Pero luego Lo que hago Es que La pongo En el frigorífico La tapo con papel film La pongo en el frigorífico Una vez que Que entibie Evidentemente Dos o tres horas Para que coja La consistencia La textura perfecta De mermelada Ahora mismo Queda un poquito líquida Pero es así Ya cuando la saque Del frigorífico Os la enseño Voy a poner El resto Que queda aquí En el cazo Voy a meterlo aquí Ah Deciros otra cosa Importante Yo la mermelada Hago poquita cantidad Porque la consumimos Enseguida Pero si vosotros Quieres hacer Más cantidad Para ponerlas En tarros Lo que tenéis que hacer Es que los tarros Previamente Tenéis que Lavarlos muy bien Esterilizarlos Y luego hacer El proceso Del vacío Yo os digo Que no lo hago Porque enseguida La consumimos Perdón Se me ha olvidado Deciros Que cuando Ha empezado A hervir Le he añadido Dos cucharaditas De las de café De zumo De limón La he tenido Solo al final Una hora En el frigorífico Porque ya Con ese tiempo He visto que es suficiente A ver si apreciáis La textura Que tiene De mermelada Voy a echar Aquí un poquito Para que la apreciéis Mejor Se me ha olvidado Deciros Que a lo mejor Os preguntáis Por qué yo le he hecho Zumo de limón Hay gente Que al hacer Las mermeladas No le he hecho Zumo de limón Pero yo se lo he hecho Porque lo que hace El zumo de limón Es que evita La oxidación Y compensa La falta de acidez De ciertas frutas Por eso yo se lo he hecho Pero hay gente Que me consta Que no se lo he hecho Pues eso ha sido todo Si os ha gustado Esta receta Si queréis Darle a me gusta Compartidlo En vuestras redes sociales Suscribiros Si lo hacéis Por favor Activad la campanita Para que os vayan llegando Los vídeos Que voy subiendo Y nada Os espero en el próximo vídeo Que tengáis un buen día Gracias por estar ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!